Buenos días amigos, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me alegro, de verdad, me alegro muchísimo. Tenemos accesorios de Kreg y me gustaría, y lo estoy haciendo de hecho, una serie de vídeos con toda la gama de herramientas de Kreg. No están todos los que son, hay muchos más. Ya hemos presentado el cabinet hardware jeep, a ver si lo puedo... Y con este accesorio hemos visto cómo se ponen manijas, tiradores, de armarios... Hemos visto también la guía o plantilla para poner visagas de cazoleta. Hemos visto también estas prensas, tienen una fuerza tremenda. Y bueno, ahora le toca el turno al Pocket Hole Jeep 520 Pro. Un accesorio espectacular, ya os lo digo. Se nota que está usando uno, un accesorio de calidad. Lo vais a ver, pero básicamente os comento que sirve para hacer los llamados orificios ocultos. Para poner tornillos por el otro lado, por el lado que no se ve en un mueble, en un taburete... Bueno, un taburete es un mueble. No os pegáis el vídeo, amigos, porque va a ser muy interesante. Una auténtica pasada, ya lo veréis. ¡Vamos allá! Muchas veces queremos ensamblar tablones, ensamblar listones de este tipo, como los que tengo aquí cortados. Y queremos hacer, por ejemplo, un marco, como esto. Pero no queremos que se vean las uniones. Bueno, pues para eso sirve este aparato. Vamos a ver de qué se compone antes de empezar a ver sus características, que son muchas y, la verdad, muy, muy útiles. Bien, pues lo primero que nos aparece son dos cajas de tornillos, de 1 pulgada y 1 cuarto, 32 milímetros, y de 2 pulgadas y media, el doble, 64 milímetros. Una prensa, que nos va a venir muy bien porque es plana para sujetar cuando queremos hacer un marco, por eso esta superficie tan ancha, a abarcar más espacio a la hora de sujetar. Muy útil esta prensa, que además nos puede servir para otras muchas cosas. Aquí tenemos la pistola, la broca característica o típica de Kreg, y que viene con sus numeraciones, que ahora veremos cómo se utiliza. El tope, con una ventanita, para ver estas zonas de la broca que están marcadas con numeraciones, y en esta broca se especifican medidas que ahora veremos también. Perdón, en esta broca no, en esta llave. Hay medidas que ahora veremos cómo se usan. Por último, nos queda el atornillador típico de Kreg, para estos tornillos de cabeza cuadrada. Vamos a ver las características de la pistola, para aprisionar la madera aquí, que es básicamente cómo funciona, y hacemos los taladros aquí. Mirad, cuando usamos una madera, tenemos que aprisionarla con la pistola. ¿Veis cómo cede un poco el plástico? No hay que apretar mucho. Así, os aseguro que queda totalmente sujeta. Esto que veis girar, que se ha movido, es porque la pistola gira. Gira libremente, sin ningún tipo de tope, 360 grados, hacia cualquier lado, sin presionar nada. Es simplemente un movimiento que cada muesca de estas, que vemos aquí grabadas en el mango, para. Y viene muy bien cuando necesitamos poner la mano en otra posición. Yo creo que la posición idónea para hacer los agujeros, como los vamos a hacer nosotros, sobre una mesa, sería esta. Que no nos entropezca el mango con la base. Más cosas. Para soltar las maderas, conforme vayamos taladrándolas, tenemos aquí este gatillo, que pulsándolo, se viene hacia atrás todo el bloque de taladrado. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Cuando tengamos que cambiar la madera, en este caso vamos a cambiar cuatro, porque es por los dos lados, pues tenemos que hacer todo el recorrido hasta volver a aprisionarla. Entonces, aquí tenemos una perilla para, como indica aquí el gráfico, desbloquear y bloquear. ¿Qué quiere decir bloquear? Pues muy sencillo. Cuando le demos al gatillo, va a ir hacia atrás, lo justo para dejarnos sacar la madera. Y luego, cuando volvamos a introducir una del mismo grosor, simplemente con una vez, o un poco más, ya lo tenemos. Ahí tenemos bloqueado. Si esto lo desbloqueamos, se nos va hasta el final. Con lo cual, es un detalle, la verdad, bastante de agradecer por no tener que estar cada vez así. ¿De acuerdo? Bueno, otra cosa. Si os dais cuenta, cuando apretamos, el plástico este se abre, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta dos consideraciones. Primera, no hay que apretar mucho. ¿Por qué? Pues porque aquí tenemos, en esta zona, no sé si estáis viendo bien, esto está engomado. Con lo cual, es muy difícil que nos resbale. Ahora mismo, por ejemplo, a mí me cuesta subirla y no estoy haciéndolo a propósito. Tiene una adherencia bastante importante. Y por otro lado, el sistema de seguridad que tiene, como veis, unas pletinas de acero con un tornillo que atraviesan toda la pieza hasta este lado, con el fin de que, por mucho que se deforme, nunca llegue a romperse. Sea prácticamente imposible, no vamos a decir, porque imposible no es nada, ¿no? Pero que sea muy difícil, que aunque nos pasemos, se rompa. Porque va sujeta de lado a lado. Aparte que KREG usa siempre un plástico de altísima dureza, de muy, muy buena calidad. De todas formas, como digo, procurad no apretar porque no hace falta. Bien, pues ahora vamos a ver cómo haríamos la regulación de esto, que como veis es móvil. Y esto sirve para más altura, menos altura, pero aquí ya entra en juego nuestra maravillosa llave Allen con todas las medidas que necesitamos. Vamos a ver. Como os digo, vamos a unir estas maderas. Están muy feas, pero tengo que decir, vosotros lo sabéis, los seguidores de este canal lo sabéis, que en este canal sólo usamos madera reciclada y mayoritariamente es madera de palé. Pero bueno, para el ejemplo, estoy seguro que va a dar igual que la madera sea bonita, sea fea. En fin, está bien lijada, no hay problema de que nos clavemos una astilla. Ahora, mientras haya palés, mientras haya maderas que la gente tira, que la gente quema y que nosotros podemos utilizar, desde luego las vamos a utilizar, que al fin y al cabo tampoco está tan mal. Y vamos a montar esto de la siguiente manera. Así. Vamos a taladrar aquí, 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 todo esto. Ocho taladros. Esto lo podemos retirar y vamos a buscar el medio de las maderas. ¿Por qué hago la línea del centro? Bueno, pues porque quiero hacer dos agujeros por cada listón y lo normal es hacerlo a la misma distancia del centro, ¿verdad? Si hiciese uno, lo normal sería hacerlo en el centro. ¿Está claro, no? Mirad, tenemos aquí varias marcas. En primer lugar, tres líneas largas, que están justo delante de cada uno de los agujeros. Obviamente, cada una de estas líneas marca el centro del agujero de cada uno de los orificios por donde entraría la broca. Mientras que estas otras, más cortitas y terminadas en un punto, nos estaría indicando el medio de los taladros según los agujeros que usemos. Por ejemplo, si yo uso este y este, me está indicando que el medio de esos dos agujeros una vez hechos estaría aquí. Si yo uso este agujero y este agujero, me estaría indicando que el medio sería este. Y si uso este y este, el medio sería este otro. Entonces, como yo voy a usar la de los extremos, pues el medio de estos dos agujeros estaría aquí. De manera que yo, cuando ponga la madera, tengo que hacer que el medio me coincida con este punto, que es el medio entre estos dos agujeros. Por eso he hecho esta línea central. Así que voy a colocarlo aquí delante y ahora lo llevo hacia el final. Ahí está. Bueno, pues este es el sistema. Y ahora viene algo importantísimo. Y es establecer el tope en la broca. Daos cuenta de que si yo pongo esta broca sin ningún tipo de tope, si me pongo a taladrar, bueno, destrozaría el aparato, haría allí un cirio de muchísimo cuidado. Por lo tanto, este paso es el más importante de todos. Nunca hay que permitir que la broca pueda dañar nuestro accesorio. Hay que colocar este tope en el sitio adecuado. ¿En base a qué vamos a decidir cuál es el tope adecuado? Pues en base, lógicamente, al grosor de la madera. Tiene 19 milímetros. Ahí lo veis, exactos. De manera que cuando use mi llavecita y en barra guía, está en el medio de esta medida porque mire exactamente lo que indica. Como veis, tenemos aquí lo que yo calculo que son 2 milímetros. Con lo cual, si fuera 18 o 17, estaría dentro de este rango del 19. Y si fuera 20 o 21, estaría también dentro del rango del 19. De la misma manera que si fuera madera de 13, estaría aquí y podríamos usar la medida 13 en 12, en 11, en 14 y en 15. En este caso, está clarísimo que tengo que usar la medida 19. Aquí nos indica que consultemos el manual. Y de aquí a aquí, 38. Viene con un manual de instrucciones, os lo voy a enseñar, muy completo. Un tocho bastante grande, con todas las aclaraciones que necesitéis. Todos los accesorios que se le pueden poner. Las medidas de las líneas de los agujeros. Muy, muy completo. De todas formas, como siempre os digo en mis vídeos, yo procuro que no necesitéis esto para nada. Bueno, creo que queda claro que es la medida 19, la que vamos a usar para estas maderas. Bien, pues como veis, tenemos aquí 13, 19 y 38. Apretamos y sacamos. Está un poco duro porque está nuevo. Lo ponemos en 19. Esa es nuestra medida. Pero tenemos que hacer algo más. Porque ahora cuando entre la broca, está bien colocado de un sitio, pero esto puede entrar todo lo que quiera. Y más, si no colocamos el tope, ¿dónde? Pues obviamente en el 19 también. Nos vamos al 19, que aparezca por la ventanilla, apretamos y ya tenemos nuestro tope en el 19. Bien, pues nos aseguramos de que está totalmente sujeto, bien apretado el tornillo, y que el módulo de taladrado también está en el 19. Y mirad lo que va a ocurrir. Os dais cuenta, esa es la medida exacta para que podamos taladrar sin estropear nuestro kit, nuestra pistola. Y dejando un milímetro, calculo, porque se trata de taladrar todo completamente. Pero este trozo para que quepa el tornillo. Y este trozo para que quepa la cabeza del tornillo. El trozo que no taladra, como digo, la punta del tornillo se lo lleva para adelante sin problemas. Bien, pues ahora sí que vamos ya a taladrar. Lo colocamos aquí, lo hacemos coincidir con nuestra marca. Ahí lo tenemos. Y vamos allá. Lo de meter y sacar la broca es para permitir que el serrín, la viruta, se evacúe. Porque si seguimos insistiendo, cuando la broca está lodada de virutilla, de serrín, no sale y el taladrado es prácticamente imposible. Estaríamos apretando y al final hasta saldría humo. Bien, pues vamos a bloquear. Ahí lo tenemos. Damos al gatillo y se abre un poquito para sacar la madera. Fijaos qué chulada. Fijaos qué perfección. Vamos al otro sitio. Perfecto. Fijaos qué perfección. Bien, amigos, pues una chulada, ¿eh? Una unión fortísima. Pues creo que esto es precisión. Precisión total. Luego, obviamente, estos agujeros se pueden también tapar. Un tarugo encolado, una sierra japonesa, cortamos a ras y queda perfecto por ambos lados. Bueno, amigos, ¿qué os digo? A ver, ¿qué os digo que no hayáis visto ya? Una auténtica chulada, ¿verdad? Estupendo. Yo cada vez que uso un accesorio de crepe, me quedo maravillado. Me pasó cuando usé el accesorio de poner bisagras de cazoleta. Me pasó cuando usé el de los pomos, el de los tiradores. Y me pasa ahora con este. Yo había usado este tipo de accesorios para hacer marcos con otros módulos, muchísimo más básicos, de colocar, apretar con un sargento y más de andar por casa, ¿verdad? Pero esto, la verdad, que es una auténtica pasada. O sea, esto es disfrutar. Esto es disfrutar de nuestro hobby. Y yo, la verdad, como esto para mí es un pasatiempo, es algo que me libera tensiones, es algo que me quita el estrés del día a día, pues la verdad que quiero pasármelo bien. Y para pasárselo bien, ni más ni menos que usar accesorios de muy buena calidad. Porque si estamos usando accesorios que no tienen calidad, al final estamos peleándonos con la madera, peleándonos con nuestro hobby. Y no, no estamos para pelear. Estamos para disfrutar, para relajarnos y para pasarlo bien. Y bueno, insisto en que es madera de palé, madera sin tratar. Si esta madera la cepillamos, la igualamos, nos queda perfecto. Hombre, obviamente, yo cuando hago una cosa de estas, la madera es arreglada, pasada por la regresadora, en fin, igualado todo. Pero bueno, eso tampoco he querido hacerlo, porque he querido ir al grano para que veamos el accesorio. Pero insisto, si ha quedado así, sin tratar, imaginaos esta madera tratada y arreglada. Bueno, amigos, pues como siempre, os mando a todos, a todas, un fuerte abrazo desde España. Si os ha gustado, like, suscribiros al canal para estar al tanto de los vídeos que vamos subiendo. Hay muchos temas, herramientas, tips de este tipo, de cómo hacer un marco, cómo hacer un cajón, cómo hacer muchas cosas. Diseño en 3D, electrónica y programación con Arduino, impresión 3D. En fin, un montón de cosas que todas tienen que ver con el hazlo tú mismo, con el do it yourself. Así que amigos, amigas, lo dicho, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí y muchísimas gracias por estar suscritos a este vuestro canal. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!